Hola que tal amigos, hay seres humanos que nacen inspirados desde el fondo de su vientre de su madre. Hay seres humanos que nacen enamorados de su país, enamorados del rojo, amarillo y verde. Enamorados de ese instrumento llamado charango y que se van forjando desde que nacen. Con esa cultura pura que transmiten por todo el mundo, por distintos países. Como dije, desde que nacen hasta que mueran. Pero en el transcurso de su vida ellos van demostrando lo que son, lo que ellos quieren transmitir desde el fondo de su corazón al instrumento llamado charango. Para mí es un honor presentarles, porque también se suma al homenaje de mi querido y recordado hermano Nicómedes Flores Martínez. Y del que les hablo es de un gran maestro. Sinceramente, para mí es un honor presentarles. Y muy contento, porque también fue parte de distintas y de muchas canciones de grabación, de las canciones que grabó mi hermano. Y del que les hablo es de Alfredo Coca. Adelante por favor. Hola amigos, les habla Alfredo Coca, charanguista de Bolivia. Cuando hablamos de las actitudes positivas que uno tiene ante la vida, ante las circunstancias que a veces nos toca vivir, nos acordamos de Nicómedes Flores. Un gran amigo que, bueno, lamentablemente nos ha dejado, pero que nos ha dejado lindos ejemplos. Lo conocí en 1997, en la oportunidad de grabar un disco para la empresa de los tiempos. Es ahí que su voz me impactó bastante, y además su forma de ser. Ahí me enteré un poco, digamos, algo de su vida. Ahí me enteré que perdió la vista a los 14 años. Pero él nos ha demostrado con los hechos que nada es imposible en la vida. Pese a que tenía menos ventajas que otras personas, él ha logrado hacer su camino, hacer su ruta, tanto en la música como profesional. Él era ingeniero de sonido. Y la gran obra que ha hecho durante su vida, que es muy importante, un gran aporte al folclore boliviano fundamentalmente. Por eso que me he atrevido de hacer este pequeño homenaje, porque este 23 de agosto era un cumpleaños más que debería cumplir. Pero, infelizmente, la vida es así. Y solamente lo recordamos ahora, pero con mucho cariño, y además agradecerle a Nicómedes, que nos ha enseñado tener fortaleza en los momentos difíciles de la vida. Son ejemplos lindos que podemos aprender de los amigos, y que nos van a servir adelante. Este tan tan lindo, esta profesora hermosa, que nos trae tantos recuerdos. ¡Gracias! 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 Aprovechando este hermoso lugar, con una acústica tan natural, de nuestras tradiciones, esta selección de guaynitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!